Esta canción es para todas aquellas amigas que son muy lindas pero que ellas piensan que ya es tarde para amar pero que al recordar estas palabras de esta canción recuerden que la fruta necesita madurar para estar dulce y sabrosa Señora no se piense retirar Señora que una es tarde para amar Señora puede dar todo su amor Señora 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 como un fruto dulce de la primavera la belleza la belleza si es madura es más bella Señora 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 con el paso de los años es más bella como el aire fresco de la primavera Señora 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 Aún es joven para amar Señora Señora como un fruto de la primavera Señora la belleza la belleza si es madura la belleza si es madura la belleza si es madura es más bella Señora 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 Señora